Hola que tal amigos como estan? Aqui es Baltazar en un nuevo video En esta ocasión vamos a jugar Paladins, vamos a darle al Paladins Es un juego poco conocido, bueno Medianamente conocido, no he visto que lo jueguen Demasiada gente, es un juego Que es gratis, entonces supongo que es Por ese lado, no? No se ha hecho Demasiado famoso, de hecho Tiene una contraparte A un rival en este medio Que vendría a ser Overwatch, creo que es mucho más Conocido que Paladins, pero Paladins Es gratis, entonces es la ventaja que nos brinda A nosotros, los de escasos recursos Bueno La dinámica es 5 contra 5 en un mapa Aleatorio, capturar punto y llevar La carga al flanco enemigo Así de fácil Yo voy con Drogos, que es mi campeón Elite, con el que alguna vez fui el mejor De hecho yo tiene como 6 años que empecé a jugar Este juego, en la papita Me volví bastante bueno, hace como 3 lo dejé de jugar Y creo que he perdido demasiada práctica Pero veamos si me acuerdo De como están las cosas A ver, prácticamente Aparecemos, nos aparece aquí El manojo de cartas Tenemos esto primero Elige un talento Yo el talento para Drogos El que más me gusta es este De la carga explosiva Bueno, este combustible Que es para la Una de las habilidades que tiene De las cartas Yo no he hecho ninguna especial Más que esta La 1 es la 3 por defecto Y es la que más me gusta a mi Creo que funciona bien Este, las teclas Los controles son bastante fáciles Como prácticamente cualquier juego Para moverte W, D, A y S Habilidades Clic izquierdo, disparo Clic derecho, lanzo esta habilidad Que es una burbuja Que puede explotar Puedo comprar habilidades Aquí le doy a la I Voy a comprar este y este Son las que mejor nos va con Drogos Manos diestras y arranca vida Entonces vamos a empezar la partida Este es un mapa especialmente Bueno para Drogos Si lo sabes usar Les digo yo Tiene mucho Que no me Tiene mucho que no juego Entonces Puede que falle bastante Puede, puede que falle bastante Están dejando solo a mi A mi tanque ¿Qué onda? ¿Por qué? No, me mató Bueno Están dejando solo a mi tanque Nos están haciendo Puré Tenemos prácticamente Los mismos campeones Ahora que lo estoy viendo Tenemos un Drogos El tanque es el mismo De healer No, no tenemos el mismo healer Tenemos una caca de healer Nuestro healer Nuestro healer es una caca Tengo que decirlo Tengo perdido Sí Pip es un healer A mi me gustaba mucho Yo me llegué a acomodar mucho Con Pip De hecho hay campeones Ah, pues tienen dos healers Mira Tienen dos healers Entonces por eso Me las estoy viendo Trudas Un healer este es bastante molesto Tienen Pip ¿Dónde está Pip? Pip muerto No necesitamos Permitir que Curen a su tanque Porque Puede ser un problema Puede ser un problema Que curen a su tanque Al tener dos healers Lo curan demasiado rápido A todos los aliados A todos los aliados Mi healer Pues la verdad Considero que es malo Yo considero que Mi healer es malo Bueno, yo nunca me acomodé Con ese campeón Ya tiene tiempo que Que salió ese campeón Ok Estoy a nada de morir Debemos de tener cuidado Debemos de... Ay, cielos Androxios Debemos de tener cuidado Les digo Están estas cartas Le presionan a la I Y abren la tienda de cartas A mi me gusta arranca vida Que es este Manos diestras También un poquito de este Agilidad Y... Ancora Pero de momento Vamos con esto Necesito hacer más puntos Para poder comprar Es un juego más estratégico Que Overwatch Diría yo Overwatch se me hace Un juego más dinámico Más este... Si Son movimientos Más erráticos Es... También es de estrategia Un poco Pero siento que Este tiene cierta ventaja Porque Puede influir mucho El como Las cartas que compres Influyen muchas cosas Influyen muchas cosas Tu baraja No, me va a matar Diablos Hasta me buggeó Del golpe que me dio Hasta me buggeó Este es el healer Se me hace muy mal healer Bueno, recuerdo Este era healer A menos que sea flanco Y yo lo estoy confundiendo Venimos con la T Ponemos un graffiti Para burlarnos En la cara del enemigo Este es daño Francotirador Este es mi tanque Es... Yo igual nunca lo pude usar De manera correcta Pero bien usado Es un tanque muy bueno Este es el healer Como les comentaba Me parece un mal healer Y este es un flanco Que creo que Ese skin está horrible La verdad La verdad no me gusta A mi mi skin Me gusta mucho Es esta Me gusta muchísimo Mi skin de drogos Parece el de alien Está muy buena Está muy padre Entonces a ver Vamos a darle Ya va a comenzar la partida ¡Vámonos! Tenemos que capturar Ahora sí Porque llevamos Uno a uno Capturamos Y defendemos Nos dan un punto Un punto por cada hazaña Un punto por cada hazaña ¿Ven? ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡No! Es que es el problema De que tengan tantos healers Y es el problema De que tengan tantos healers Vean Si es healer Si es healer No estaba equivocado Es healer Este compañero es healer Es el problema De que sean Una manada de healers Muerto Me escapo Me escapo ¡Oh no! No pude contra todos No pude contra todos A ver Voy a comprar agilidad Voy a comprar áncora Para defenderme un poquito Ahí viene la descripción De cada una de las habilidades ¿Eh? No tengan No hay inconveniente Por esa parte Vamos a llegar allá Al frente de la batalla Ah, pensé que tenía que venir Por ese andro Ok Capturamos Nos dieron punto Mi puntería es pésima La verdad Tiene tiempo que no juego Y Reconozco que No estoy en mejor Condición De reflejos Ni nada ¡Mátenla! ¡Oh! ¡Oh! Relájate bien Relájate bien Relájate Relájate Relájense ¡No! ¿Quién me mató? Ay, esa asquerosa No recuerdo el nombre de ella Pero es muy buena, ¿eh? Yo me acomodaba muy bien Con ese campeón Digamos que mi campeón Elite Es Drogos Hay otro que se llama Víctor Pero creo que ese es más De principiantes Como tienen una forma De manejar Muy similar a Muy similar a Muy similar a Ay, ay, ay Estoy a nada Estoy a nada Estoy a nada Tengo que entrar con ulti Porque Ok, ok, ok Valió la pena Valió la pena Derribé el tanque Valió la pena Eh Les digo Mi campeón Víctor es Más de principiantes Yo alguna vez jugué Halo el 1 Halo Reach Y Pues Se me hacía más parecido Este Víctor A ese campeón Terribé el tanque Pero no pudieron Avanzar Muy Ok Nos lo bajamos Rápido Muerto El problema Es que estamos justo En su casa Entonces Nos pueden hacer Pupita rápido Al aparecer rápido Estoy a nada Estoy a nada Estamos a nada Pero entregamos Perfecto Miren Pueden ver que ya llevo Tres puntos Entonces Es un punto Por capturar Y un punto Por defender O entregar En total Cuatro puntos Eso en esta modalidad De juegos Hay como Tres, cuatro modalidades Y está El competitivo Que en cuanto Empiece a agarrar Práctica Regresaré Al competitivo Nunca fui Mucho de competitivo De hecho Jugué muy pocas Pero ya Ya me consideraba Lo suficientemente Bueno para entrar Al competitivo Cómo van mis compañeros Y ahorracha de dos Ocho Muy bien Muy bien El tabulador Para ver todo esto Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Hace muchos años Que jugaba esto Y desde siempre He querido hacer gameplay De este y otros juegos Pero La situación económica No daba para comprarme Una mejor papa Yo jugaba Yo jugaba en la papa 1.0 Y actualmente Cuento con la Maravillosísima Papa No Me salvé No Gamzee me terminó De matar con su veneno Asquerosa Bueno ya está muerta Buenas noticias Estamos capturando Eso Androxus Androxus anda Imparable Tiene racha de 5 Ya lo mataron Lleva más También nuestro francotirador Tiene buena racha No lo han matado Anda percibido Persistente Perfecto Hay veces que con drogos Te pones aquí arriba Y nadie te ve Nadie te ve Y haces unos desastres En el punto ¡Victoria! Bueno amigos Eso ha sido todo Espero les haya gustado La verdad Este es El segundo video Que subo a este canal Espero les guste Y voy a seguir trayendo más Más videitos Más y más continuos Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos En un nuevo video ¡Vámonos! Antes de irnos ¿Cómo quedé? Perfecto ¡Vámonos! ¡Vámonos!